En un momento aviso, miren, yo estoy escribiendo, me habían dado seis meses, los dos primeros, creo que eran los dos primeros para investigar y los cuatro siguientes para escribir. Y yo en el segundo mes la tenía escrita, lo que no había hecho era investigar, ya la escribí, ahora voy a investigar. Y cuando les aviso que ya la escribí, ahora viene la investigación, también les aviso que en el texto todavía no está. Gracias.